La decisión de rodar en alta definición fue tomada porque a día de hoy existen equipos que permiten realizar cinematografía digital con una calidad muy alta y actualmente somos la primera producción a nivel mundial en usar el formato panorámico óptico. Esto se traduce en el uso de este aparatito que colocamos entre la óptica y la cámara y nos permite hacer una imagen totalmente alargada aprovechando la máxima calidad del sistema. MediaPro como compañía especialista en alta definición cuenta entre sus equipos con una de las primeras unidades móviles a nivel mundial de alta definición y la hemos usado por primera vez a todo el mundo para una ficción que es la secuencia de la manifestación se rodó con multicámara en alta definición con la unidad móvil. Si tuviese que escoger una secuencia de la película probablemente sería la manifestación por la complejidad técnica que tenía en el momento que la realizamos de usar siete cámaras de alta definición con steadicamps, grúas y de todo y que ha sido como un gran despliegue de medios que a nosotros nos ha obligado a hacer un gran esfuerzo técnico.